¡Hola, Santa! ¡Ah, qué noche tan mágica! ¿Tienes alguna idea de cómo llevar el espíritu navideño a Auto City? ¡Eso es hermoso, Santa! ¿Patrullando en la noche de Navidad, Matilda? ¡Oh, no! ¡Ahí está el malvado Dr. Zig con su rayo hipnotizador! ¡Zig quiere que arrestes a Santa! ¡Tom, despierta! ¡Santa está en problemas! ¡Oh, no! ¡Ahí está el trineo de Santa! ¡Oh, no! ¡No ha entregado todos los regalos! ¡Y la Navidad está a solo unas horas! ¿Qué tal un invento que podría ayudar a volar a Santa? ¡Oh, no! ¡Santa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos a entregar esos regalos! ¡Estás haciendo un gran trabajo hasta ahora, Tom! ¡Un regalo más para Walter! ¡Aquí está la casa de Walter! ¡Cuidado, Tom! ¡Te vas a caer! ¡Aquí está la casa de Walter! ¡Aquí está la casa de Walter! ¡Ups! ¡Tom! ¡Has enterrado a Matilda en la nieve! ¡Usa la aspiradora para succionar la nieve que tiene Matilda! ¡Lo siento, Matilda! ¡Tom no te había visto! ¡Oh, oh! ¡El Dr. Zig quiere que arrestes a Tom también! ¡Tom estaba solo ayudando a Santa! ¡Sí! ¡Él es Santa! ¿Necesitas pruebas? ¡Dr. Zig! ¿Qué tienes bajo la manga? ¡Dr. Zig quiere que Santa y Matilda arruinen la Navidad a todos! ¡Tom! ¡Tienes que actuar ahora! ¡Se escapa, Tom! ¡Aquí está ella! ¡Matilda ha vuelto a la normalidad! ¡Ahora Santa! ¡Inténtalo de nuevo! ¡El viejo pascuero! ¡Papá Noel! ¡Santa Claus! ¡Auto City se alegra de tenerte de vuelta! ¡Dr. Zig! ¡Los autos malos no reciben regalos de Santa! ¡Los que se portan bien entran en la lista de los buenos! ¡Y los carros malos a la lista de los traviesos! ¡Dr. Zig, ¿quieres pedir disculpas por lo que hiciste? ¡Gracias por salvar la Navidad, Tom! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola, chicos! ¿Decorando el árbol de Navidad? ¡Eso se ve encantador! ¡Buen trabajo, Bebé Rocky! ¡Oh, no! ¡Crocomile se ha robado la estrella de Navidad! ¡Oh, Tom! ¿Cómo vas a atrapar a Crocomile? ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Una alfombra mágica! ¡Llévanos donde Crocomile! ¡Rápido! ¡No es divertido volar así como un reno! ¡Oh no, Tom! ¿Estás bien? ¿Será mejor que ambos tengan cuidado la próxima vez? ¡Aquí está Crocomile! ¡Cuidado con las bolas de Slime! ¡Detente Crocomile! ¡Ah, Tom! ¡Crocomile va por el otro lado! ¡Usa tu pistola de bolas de nieve! ¡Wow! ¡Ten cuidado! ¡Justo en el blanco, Tom! ¡No puedes escapar ahora! ¡No! ¡Crocomile! ¡Crocomile se ha ido y él todavía tiene la estrella de Navidad! ¡Anímate, Tom! ¡Tus amigos están aquí para ayudarte! ¡Hagamos un plan! ¡Bien pensado, muchachos! ¡El radar nos ayudará a encontrar la estrella! ¡La estrella de Navidad está en la central de poder de la ciudad! ¡A separarse! ¡Aquí está Crocomile! ¡Tom! ¡Usa tu rayo congelador ahora! ¡No puedes escapar esta vez! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Recuerden, amigos! ¡La Navidad es una época para dar, no para robar! ¡Wow! ¡Eres un gran lanzador de bolas de nieve! ¡No tienes una, Jerry! ¡Creo que Tom tiene la solución! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No tienes una, jía! ¡No tienes una, jía, chía! ¡ ¡Con cuidado, niños! ¡Esto puede ser peligroso! ¡Más despacio, Jerry! ¡Oh, no! ¡La central eléctrica está por caer! ¡Ya no habrá más electricidad! ¡Qué valiente, Matilda! ¡Oh, pero estás atrapado ahora! ¡Oh, no! ¡No hay electricidad en la ciudad! ¡Oh, no hay electricidad en la ciudad! ¿Cómo vamos a celebrar Navidad ahora? ¡Oh, no! ¡Un super imán! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¡Vamos a celebrar la Navidad! ¡Buen tiro, Matilda! ¡Pero esta vez tengan mucho cuidado, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, chicos! ¿Estás buscando una manera de repartir dulces en la fiesta de Navidad, Carrie? ¡Seguramente Tom puede inventar algo! ¡Wizbúf! ¡Wizbúf! ¡Una máquina gigante de dulces! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a probarla! ¿Quieres probar, Walter? ¡Buen trabajo, Tom! ¡Esta máquina de dulces es increíble! ¡Algo anda mal! ¡Tom, haz algo! ¡Los bebés no saben a dónde van! ¡Intente que los bebés se detengan, Carrie! ¡Ah! ¡Cupas! ¿Vas a probar con otro invento, Tom? ¡Jejeje! ¡Este máquina de dulce! ¡Tom inventó esta pistola! ¡Quédense quietos, bebés, y miren esto! ¡Ups! ¡Pelota perdida! ¡Cuidado, Jerry! ¡Bien hecho, Tom! ¡La máquina de dulces está vacía! ¡Puedes dejar de disparar! ¡Hay una actividad divertida que te puede interesar en la pista! ¿Quieres ir? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Jerry es demasiado rápido, Tom! ¡Pero fue una gran práctica! ¡Gracias por salvar el día con tus inventos! ¡Son muchos regalos de Navidad! ¿Qué vas a hacer, Tom? ¡Ya veo! ¡Quieres convertirte en Santa Claus este año! ¡Ah, Earth! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es una tremenda, hermosa máquina! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Uuuuh! ¡Trae buenos regalos de Navidad! ¡Una pelota de vóleybol! ¡Vamos a jugar! ¡Ese neumático es realmente hermoso! ¡Eres un viejito pascuero realmente genial, Tom! ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Papá Noel? ¡Oh! ¡Auch! ¡Eso fue doloroso! ¡Oh, no! ¡La hélice a propulsión ha cambiado el regalo! ¡La hélice está fuera de control, Tom! ¡Tienes que hacer algo! ¡Tu invento ha dejado un verdadero desastre aquí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es más difícil de lo esperado! ¡La pistola lanza red! ¡Gran idea, Tom! ¡Date prisa, Tom! ¡O no pasarás el puente! ¡Ese fue un vuelo bastante bueno! ¡Uff! ¡Ha salvado a Autocity, Tom! ¡Seguramente querrán recuperar sus regalos! ¡Y un hermoso regalo para ti, Tom! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, Tom! ¿Qué sucede, Ben? ¡Oh, no! ¡Santa está enfermo! ¿Puedes ayudar a salvar esta Navidad, Tom? ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Ah! 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 ¡Hermoso nuevo look, Ben! ¡Santa, necesitas ir al hospital! No te preocupes, Santa, Ben entregará los regalos. ¿Tienes la lista? ¿Todo está en tu cabeza? Ahora lo sabes todo, Ben. ¿Qué hay de la lista de deseos de Navidad de Bebé Rocky? La siguiente es Janice, ¿qué es lo que ella quería? Janice también dejó algunas golosinas. Son muchas delicias, Ben. ¿A dónde vamos? Ben se durmió. ¡Despierta, Ben! ¿Sabes lo que Edna quiere para Navidad? ¿Qué regalo sería más útil para Edna? ¡Así es! ¡Un nuevo casco! ¿Cuál es la próxima parada, Tom? ¿Puedes inventar algo para ayudarte a leer la mente de Ben? ¡Una lámpara mágica! ¡Genial! ¡Ven! ¿Cuáles son las dos últimas paradas en la lista de Santa? ¡Buenas pistas! ¡Vamos al parque! ¿Qué le pidió Gary a Santa? ¡Hermosas flores con olor! ¡Oh, Gary! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Amber tenía algo especial en su lista de Navidad? ¡Un botiquín de primeros auxilios! ¿Santa? ¡Papá Noel, viejito, ¿estás bien? ¡Es hora de volver al Polo Norte, Santa! ¡Tom y Ben entregaron todos los regalos de Navidad! ¡Tú salvaste la Navidad, Tom! ¡Oye, Santa! ¿Estás entregando regalos de Navidad? ¡Ey, Tom! ¿Listo para la visita de Santa? ¡Oh, oh! ¡El viento parece muy fuerte! ¡Oh, no! ¡Santa, ¿estás bien? ¡Tom, Santa necesita tu ayuda! ¡Reparemos su trineo en tu taller! Tom, ¿listo para comenzar la inspección? ¡Guau! ¡Ese marco recibió un mal golpe! ¡Esa pieza astillada casi se está cayendo! ¡Será mejor que empieces, Tom! ¡Peguemos primero la pieza astillada! ¡Ups! ¡No te preocupes, Santa! ¡Dáselo a Tom! ¡Él lo arreglará! ¡Gran trabajo! ¡Es hora de reemplazar el marco dañado! ¡Ajá! ¡Una sierra para cortarlo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Seguridad primero! ¡Cálmate, Santa! ¡Tom sabe lo que está haciendo! ¡Hermoso! ¡Consigamos un nuevo marco! ¿Cuál encajará en el trineo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ambos se lo entendieron muy bien! ¿Dónde está la máquina de soldar? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Finalmente el trineo está como nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos regalos deben entregarse! ¡Tom! ¿Tienes un regalo para Santa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Un control remoto para el trineo durante vientos fuertes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Feliz Navidad, Tom! ¡Adiós! ¡Dejemos los regalos que restan debajo del árbol de Navidad! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Mmm! ¡El control remoto fue realmente útil! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Santa! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tom, la grúa! ¡Buenas noches, Tom! ¡Qué bonito árbol de Navidad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Ja, ja! Parece que Tom no es el único que adorna por estos lados para Navidad. ¡Hola, Chuck! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja! ¿Decorando las calles de Auto City para Navidad? ¡Eso es lo que pensé! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! Chuck, ¿qué te pasa? Esto parece averiado, Chuck. ¡Un mal momento! Hay que decorar toda la ciudad antes de mañana. ¡Tom! ¡Hey, Tom! Chuck, el camión recogedor de cerezas está en problemas. Necesita tu ayuda. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Rápido, Tom! ¡Se supone que debe decorar toda la ciudad antes de mañana por la mañana! ¡Mira, Chuck! ¡Tom está aquí para rescatarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estupendo! ¡Ahora al garage de Tom! ¡Ja, ja! Entonces, ¿por dónde comenzamos, Tom? ¡Pero por! ¡El motor se ve raro! ¿Verdad, Tom? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Baterías? Es un montón de baterías para un vehículo, ¿cierto, Tom? ¡Ja, ja! ¡Mira esto! ¡Esto no es un estanque de petróleo! ¡Oh! 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 ¡Pero por! ¡Por supuesto, Tom! ¡Chuck es un auto eléctrico! ¡No necesita combustible para conducir, sino energía eléctrica! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Por desgracia! ¡Tom tiene solo un enchufe! ¡Primero vamos a desenchufar las luces de hadas! ¡Ajá! ¡Y ahora vamos a conectar a Chuck para que consiga algo de energía! ¡Funcionó, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja! ¡Por supuesto, Chuck! ¡No hay tiempo que perder! ¡Volvamos a la ciudad y acabemos iluminando todas las calles para Navidad! ¡Ja, ja! ¡Tom! ¿Estás de acuerdo con ayudar a Chuck con esto también? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ja, ja, ja! Tom, ¡la grúa! ¡Feliz Navidad, Tom! ¿Qué estás haciendo hoy? ¡Ja, ja! ¿Estás ayudando a los autos bebé a decorar un árbol de Navidad? ¡Ja, ja! ¡Se ve genial! ¡Hace frío aquí! ¡Hola, Carrie! ¿Estás con mucho trabajo haciendo esos bastones de caramelo de Navidad? ¿Qué es ese sonido? ¿Tu máquina de azúcar está bloqueada? ¡Oh, no! ¡Será mejor que llamemos a Tom la grúa! Tom, Carrie, el auto de caramelos necesita tu ayuda. ¿Puedes venir ahora? Lo siento, bebé Amber y bebé Lily. Volveremos a ayudar a decorar el árbol más tarde. ¡No te preocupes, Carrie! ¡Te remolcaremos hasta el garage y echaremos un vistazo al problema! ¡No! ¡No te preocupes, Carrie! ¡No queda muy lejos! ¡Wow, Tom! ¿Los coches bebé han decorado tu garage? ¡Echemos un vistazo a la máquina de azúcar de Carrie! ¿Qué es eso? ¿Crees que la máquina de azúcar de Carrie esté congelada porque el clima está tan frío? ¿Lo verificamos? ¡Tienes razón! ¡No te preocupes, Carrie! ¡Te calentaremos! ¿Qué es eso? ¿Un calentador? ¡Gran idea! ¿Te sientes más caliente ahora? ¡Estupendo! ¡Eso es para ti, Tom! ¿Hay algo que podamos hacer para detener la congelación de la máquina de azúcar de Carrie otra vez? ¿Cómo estuvo eso, Carrie? ¡Maravilloso! ¿Eso es todo, Tom? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo motor para la máquina de azúcar de Carrie? ¡Wow! ¡Qué gran regalo de Navidad! ¡No! Ahora podrás hacer el doble de bastones de caramelo. ¿Está Carrie lista para volver a casa y hacer más bastones de caramelo ahora? ¡Genial! ¡Oh! ¡Adiós, Carrie! ¡Adiós, Tom! ¡Feliz Navidad! ¡Tom, la grúa! ¡Ah! ¡Hola, Sam! ¡Es casi Navidad! ¿No estás emocionado? ¿Estás moviendo la nieve para hacer una exhibición de invierno maravilloso? ¡Te ves cansado, Sam! ¡Deberías descansar un poco! ¡Sé que estás emocionado, pero te ves demasiado cansado para trabajar! ¡Sam! ¡Sam, despierta! ¡Oh, no, Sam! ¡Te has quedado dormido! ¿Estás bien, Sam? Creo que necesitas que Tom venga y te ayude. ¡Hola, chicos! ¡Sam ha estado moviendo la nieve para hacer un país de las maravillas de invierno! ¡Pero ha trabajado demasiado y se cayó! ¡Ahora no puede levantarse! ¿Pueden ayudar? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Hola, Sam! ¡Aquí llega Tom a ayudar! ¡Entonces, Tom! ¿Puedes levantar a Sam de vuelta? ¡Gran idea, Tom! ¡Puedes levantarlo con ese gato! ¡Y Sam se pondrá de pie nuevamente! ¡Ahora regresemos al garaje de Tom para arreglarlo! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ahora Sam está de pie! ¡Ya vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Cuál es el problema, Tom? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tom, el cargador de nieve de Sam está dañado. ¿Puedes arreglarlo? ¿Con quién lo puedes arreglar? ¿Un martillo? ¿Lo vas a volver a poner en forma? ¡El cargador de nieve de Sam está como nuevo ahora! ¿Con qué seguimos, Tom? ¡Ya veo! ¡Oh, Sam tiene un espejo lateral roto! ¡Ese espejo se ve genial! ¡Tom ha hecho un gran trabajo! ¿Cuál es el problema, bebé Tom? Tom, ¿querías ayudar a arreglar a Sam, pero él está todo arreglado ahora? ¿Tienes alguna idea, Tom? ¿Un spray de limpieza y un paño? ¡Bebé Tom puede limpiar a Sam y hacerlo lucir súper brillante! ¡Bien hecho, bebé Tom! ¡Eres muy útil! ¡Bien hecho, bebé Tom! ¡Bien hecho, bebé Tom! ¡Quedaste como nuevo! ¿Estás listo para volver y terminar tu país de maravillas de invierno? ¡Bien hecho, bebé Tom! ¡Bien hecho, bebé Tom! ¡Bienísimo! ¡Bien hecho, bebe Tom! ¡Ho, ho, ho! ¡Diviértanse, muchachos! ¡Hasta la próxima! Tom, la grúa. ¡Hola, muchachos! ¿Cuál es la prisa? ¡Oh! ¿Están ayudando a Papá Noel a entregar todos los regalos antes del día de Navidad? ¡Tómatelo con calma, bebé Charlie! ¡Oh, no! Bebé Charlie, ¿estás bien? ¡Será mejor que llamemos a Tom, la grúa! ¡Hola, muchachos! Eh, bebé Tom, se supone que debes decorar los árboles de Navidad con esos bastones de caramelo. Escuchen, muchachos, bebé Charlie estaba ayudando a Pedro el cartero a repartir algunos regalos de Navidad, pero accidentalmente chocó con un gran árbol de Navidad. ¿Pueden ayudarlo? ¡Genial! ¡Vámonos! Con calma, bebé Charlie. Tom y bebé Tom están en camino. ¡Mira! ¡Aquí están! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Por dónde empezamos, Tom? ¡Debemos reemplazar esos faros! ¡Buena elección, bebé Tom! ¡Buena elección, bebé Tom! ¡Eso está mejor! ¡Bebé Charlie, ¿puedes encender tus nuevos faros, por favor? ¡Perfecto! ¿Qué sigue, Tom? ¿Qué te pasa, bebé Charlie? ¿No puedes encender tu motor? ¿Entonces piensas que el motor se mojó con tanta nieve? ¡Ajá! ¿Qué vas a hacer? ¡Ajá! ¡Bebé Charlie, ven aquí! ¡Realmente funciona! ¡Bebé Charlie, intenta encender tu motor otra vez! ¡Eso es genial! ¡Bebé Tom, puedes levantar a bebé Charlie! ¡Perfecto! ¡Ahora, Tom, ¿qué tienes ahí? ¡Neumáticos con clavos! ¡Eso es perfecto! ¡Ahora tendrás un agarre mucho mejor sobre el hielo y el brotón! y nieve, bebé Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, bebé Charlie? ¡Ja, ja! ¡Ese es el espíritu! ¡Salgamos a la nieve! ¡Oh! ¡Hola, Pedro! ¡Charlie iba a encontrarte! ¡Oh! ¿Tienes una entrega para Tom y bebé Tom? Pedro, bebé Tom pregunta si puede abrir su regalo de Navidad. ¡Claro que puedes, bebé Tom! ¿Pero no antes del día de Navidad? ¡Gracias, Tom y bebé Tom! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Amber! ¿Cuál es tu prisa? ¿Llegas tarde al programa de Navidad del hospital? ¿Tú y bebé Amber deben cantar juntos? ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Detente, Amber! ¡Buen trabajo, Amber! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Deberíamos ir al hospital! ¡Todos se están esperando! ¿Estás bien, Amber? ¡Será mejor llamar a Tom, la grúa, para ver si nos puede ayudar! ¡Hola, Tom! ¡Hola, bebé Tom! ¡Eso es correcto, bebé Tom! ¡Un martillo! Tom, Amber necesita ser reparada rápidamente. O llegará tarde al hospital y es la cantante principal del programa de Navidad. ¿Puedes ayudarla? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Tom está aquí para ayudar, Amber! ¡No! ¡Ya estamos aquí! ¡Serás reparada en poco tiempo, Amber! ¿Qué vamos a hacer primero, Tom? ¿Chequear debajo del capó? ¿Quitar los pernos del alternador y luego quitar el cinturón roto? ¡Eso es lo que necesitamos, Tom! ¡Un nuevo cinturón! ¡Soltamos el cinturón antiguo! ¡Lo sacamos y lo reemplazamos por el nuevo! ¿Qué hacemos para que Amber se sienta mejor? ¡Amber, te arreglamos en muy poco tiempo! ¡Gracias, bebé Tom! ¡Eso estuvo lindo! ¿Qué es eso, Tom? ¿Un chip para mejorar la voz de Amber? ¡Increíble! ¡Qué idea más genial! ¡Hermoso! ¡Gran trabajo, Tom! ¿Tom? ¿Qué hay de la batería de Amber? Tenemos que asegurarnos de que la batería esté firmemente en su lugar. ¡Ya estás completamente arreglada, Amber! ¡Pamar! ¡Oh! ¡Más, bebe! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué te sucede, bebé Amber? ¿No quieres cantar sin mamá? ¡Mira! ¡Aquí está Amber! ¡Oh! ¡Eso es hermoso! ¡Adiós a todos! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Feliz Navidad, Frank! ¿Tom te va a convertir en algo especial? ¿En qué? ¿Santa Claus? ¡Guau! ¡Hey, Tom! ¡No puedo esperar para ver a Frank de Viejito Pascuero! ¡Y aquí está él! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! ¿Qué hacemos primero, Tom? ¿Necesitamos quitar las escaleras de Frank? ¡De acuerdo! ¡No puedo! ¿Qué sigue? ¿Vamos a tallar tablones de madera para hacer los lados de un trineo? ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Perfecto! ¿Hacemos una para el otro lado también? ¿Qué hay en esa botella? ¡Pegamento para pegar los tablones! ¡Oh, ya veo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Hacemos una por el otro lado también! ¡Oh, ya veo! ¡Perfecto! ¡Hacemos una por el otro lado también! ¡Buena idea! ¡Ajú! ¿Necesitamos pintar algo más? ¡Se ve como un verdadero trineo! ¡¿Necesitamos pintar algo más?! ¡Pintura de oro! ¡Pintura de oro! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¿Qué más necesita Frank para que se vea como Santa? ¿Una barba hecha de algodón? ¡No te rías, Frank! ¡Quédate quieto hasta que el algodón se pegue! ¡Ahí tienes, Frank! ¡Todo listo! ¿Eso es todo, Tom? ¿Un sombrero de viejo pascuero y patines? ¡Brillante! ¡Guau! ¡Te pareces a Santa Claus! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos el próximo año!